La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mucho miedo. Mis hijos sentían mucho miedo. Cuando oían que yo gritaba o cuando oían que tiraba algo duro, mucho miedo. Les alcancé a penetrar a mis hijos. Fue demasiado miedo. En vez de que ellos entendieran el amor, sentían miedo y pánico de que llegara la mamá o que la mamá se emborrachara o que alguien le buscara problemas en la zona porque ellos ya se imaginaban lo que iba a pasar. Un recuerdo malo así, por decirlo. Por ejemplo, cuando mi mamá nos maltrataba mucho. O sea, cuando mi mamá nos pegaba demasiado y... Algunas veces nos pegaba por cosas injustas. Cosas injustas. Como por ejemplo, garosear una cucharadita de arroz. Nos daba palo, enteado y a todos nos pegaba. Pero también eso nos ayudaba a que nosotros maduráramos en ese sentido. En que ya no garoseábamos nada, en que ya no cogiéramos nada. Por ejemplo, que todo lo que hiciéramos le contáramos a mi mamá. Eso fue como una confianza, ¿cómo se dice? Una confianza brusca. O sea, aprendimos a confiar en ella o como también decir un respeto ante ella por medio de esos golpes que ella nos dio. El amor de mi madrina Nora Esperanza, que es la directora de la institución. El amor que ella me generó, porque siempre me decía que yo era una persona muy buena. La confianza, la confianza en mí misma y el servicio a los demás. Bueno, la verdad es que la gorda es una de las mujeres que conocí al comenzar, al comenzar la misión de la fundación. Pero realmente me motivó, fue la realidad que viven las mujeres en general que ejercen la prostitución. Me motivó la cantidad de mujeres que había y que necesitaban como de más tiempo y de un trabajo mucho más arduo que el solamente visitarlas y encontrarme con ellas. Me motivó la cantidad, me motivó las historias de cada una de las mujeres con las que yo me relacionaba. Ya después con la gorda fue una relación que se fue afianzando en la confianza y en el amor. Y me motivó su capacidad de liderazgo, me motivó las cosas lindas que yo descubría relacionándome con ella. Y como ver lo bonito que tenía y no lo que todo el mundo decía de ella, sino lo que yo iba descubriendo que eran sentimientos hermosos, que era fidelidad, que era capacidad de amar, sin que ella misma se diera cuenta. Me motivó también por el cariño que yo recibía de ella y especialmente por la confianza que ella me despertaba, a pesar de yo conocer su realidad de vida cotidiana en el tiempo que la conocí. Algún sábado que hubo la segunda feria de Expo Social, que organizaba creo que el Minuto de Dios, yo fui con mi hija y estábamos caminando. Vi un stand que me llamó la atención por la creatividad que había, el orden, no sé, había algo allí especial. Me acerqué y le pregunté con qué población trabajaban, me dijeron que con mujeres prostitutas. Entonces pregunté por la directora, no estaba en ese momento, y le ofrecí que le arrendaba la casa, que tenía una casa que le arrendaba por mil pesos. Entonces dijeron, bueno, eso fue un sábado, al lunes, martes siguiente, ella llegó a mi oficina, una serviteca, y pues hablamos, y pues ahorita tiene como una alegría, como una tenacidad muy chévere que hicimos, hubo como química allí, una empatía muy rica, entonces le entregué la llave, le ofrecí también pues que le podía dictar cursos de habilidades gerenciales a las mujeres, y así empecé a meterme, digamos, como en este mundo, con esta población. Aprendí a amarme, a perdonarme yo misma, porque si uno no se perdona a uno mismo, lo que ha permitido que hubieran hecho con el cuerpo de uno, nunca puede perdonar a las demás personas. El amor por ellos y por el amor a querer ayudar a otras personas a que tuvieran la misma oportunidad que yo tuve, y que otros niños también tuvieran la felicidad que mis hijos tienen. Mi gran sueño es ser un veterinario, y pues si se puede también ser abogado. Quiero ser novicia, pero igual si no se da la oportunidad, quiero trabajar trabajo social, porque yo creo que uno de mis ideales y mis metas es algo imposible, pero sufriéndolo y luchándolo, creo que voy a conseguir lo que es cambiar la mentalidad del mundo. Toda la mujer que robe, se lo da al que sea, así tenga un solo mal, así el mal sea ladrón, o sea un solo mal, o dos males, pero se lo da, y eso es una gran mentira, eso es igual que la prostituta que diga que nunca le hicieron con ellos, eso es una gran mentira. Mi amor, mire, venga yo le digo por qué, venga yo le cuento por qué, mire, porque yo fui prostituta, después de prostituta yo fui ladrona, que fui de cartera, después fui apartamentera, después fui chavorrera, después fui automotores. Cada quien, cada quien tiene su nombre, eso es como una empresa, como una empresa que no forma, pero a la hora del que viene a hacer la misma mierda. Porque cuando la fundación ofrece una oportunidad distinta para estas mujeres que se quieren rehabilitar, ellas y su familia, pues vienen con un comportamiento de vida, el de ellas, respetable, es el de ellas, aquí les tenemos que ofrecer una nueva posibilidad dentro de unos parámetros y unos valores, y especialmente sobre los principios éticos, en todo ese proceso de rehabilitación para un mejoramiento integral de vida, hasta tener educación universitaria, en un convenio que tenemos con la Universidad de La Salle, para ellas, como mujeres cabeza de hogar. Hay un momento que se repite en el año unas cinco o seis veces, y es cuando vamos a construir casas a los sitios de desplazamiento, en el cinturón de miseria de Bogotá. Allí, tanto las empresas como las personas particulares que donan las casas, son casas de 21 metros, están en la construcción y conocen la familia. El ya saber que tenía un esposo, unos hijos, que tocaba, o sea, ya como la responsabilidad de la familia, o sea, nunca en la calle tuve como ese núcleo familiar, o sea, una mamá, unos hermanos. Ella, todo lo que hizo en el pasado, lo pagó con la muerte de mi hermano. Entonces, lo que tenemos ahora es un futuro, tenemos que luchar por ese futuro. Mi vida hoy es, yo creo que cambió un cien por ciento, y es como el cuento de hadas, un cuento de hadas, que al principio fue lo peor, y ahora en día es lo mejor, puedo decir que vivo en el cielo, porque lo tengo todo, tengo a mis papás, tengo a mi familia. Lo mejor de todo es que pertenezco a una comunidad, pertenezco a alguien, pertenezco a la sociedad, pertenezco a ese mundo que en cierto punto llegó a juzgar y a hundir. Ahora soy parte de ese mundo, de ese mundo que trata de cambiar y darle una nueva oportunidad a las personas que lo necesitan. Cuando yo era joven, yo siempre, las mujeres para mí, la prostituta para mí era un asco. De verdad que yo la niñaba así como por debajeros, pero cuando uno no quiere sopa, se le dan dos tazas bien y a mí me tocó tomarme esas dos tazas, y yo decía, ay, yo, mande a mí otras dos tazas, pero aprendí más. Y me di cuenta que una mujer de estas, cuando se brinda la mano, cuando se brinda amor, que no solamente con armas se puede tomar, entre comillas digo, porque son antipulgantes, pero tomar una mujer de estas con armas no es la forma, más agresiva se vuelve. La única arma que yo utilice con ella fue el amor. El perdón no es ennexia, pero sí hay que hacer un proceso grande, grande, para saber al menos mirar al enemigo sin necesidad de venganza y de asentimiento. Mire, un hogar, la primera escuela de humanización, en el corazón de la familia se clama el presente y el futuro de la sociedad, porque todos somos culpables, porque la falta de oportunidades, la falta de alternativas, la exclusión social lleva a muchas mujeres a tener que vender su cuerpo o a llevarle un plazo para sus hijos. Porque es fácil decir, no, usted trabajará sexual y lo hace por deporte, sin saber realmente qué es y qué la conlleva a ella que haga eso, sus hijos, su propia vida, muchas veces es por puro desamor o porque realmente no tienen la capacidad ni la oportunidad de brindarles algo mejor a sus hijos. No se puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Gracias. 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 Gracias.